¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y estoy en Toys in the Box y vamos a hacer un recorrido rapidísimo a ver que me encuentro y que me puedo llevar. Aquí tenemos Funkos de Avengers, de Disney, de Dragon Ball, un montón de Funkos para los que son coleccionistas. De este lado podemos encontrar Princesas Disney, Funkos más ediciones especiales, la colección de Queen. O de este lado aquí está un chimuelo gigante, tenemos un Thanos también gigante, Avengers y Power Rangers. Bueno, pues vamos a entrar, estamos en Toys in the Box y comenzamos. Y estoy en Toys in the Box aquí en Coyoacán y vamos a ver lo que tienen, a ver que me voy a llevar. Y encontramos luego, luego Game of Thrones de Funko, el Ultimate Collector Series de LEGO Star Wars, el halcón milenario. Pero de este lado tenemos Batman, tenemos Funkos para todos los que son fans de Funko. Aquí está de Ricky Marty, aquí tenemos de los hibes de Grindelwald, Futurama. Mira, Zapranigan, está buenísimo. Tenemos a Sailor Moon, Ghost in the Shell y bueno, vamos a ver que más hay por acá. Y aquí tenemos Marvel Select, para todos los que son fans de la línea de Marvel Select, aquí los pueden encontrar en Toys in the Box. Pero si son fans de Halo. Halo, aquí está la línea de Mega Blocks todavía y las figuras de acción de Halo. Está toda la wave completa para que la puedan venir a buscar aquí en Toys in the Box. Transformers tenemos de Studio Series, aquí está Bumblebee, aquí está Crowbar, aquí tenemos a Stinger, aquí está Rodimus Prime y pues tenemos varias de la línea de Transformers. Pero vamos a ver Star Wars. Star Wars tenemos de la línea de Disney, que estos son de metal de Disney Store. Son completamente diecast y tienen puntos de articulación y están súper, súper padres. Tenemos estos que también son de Disney Store exclusivos. Además de los Mighty Monks o estos sets de Hasbro de edición de convención de Star Wars. Catwoman Animated Series, edición exclusiva de San Diego Comic Con. Legends, de la línea grande de Legends, pero también están de los pequeños. Si estás buscando el Hulk Buster, aquí todavía te pueden encontrar el Hulk Buster contra Hulk. O de la línea de Tamashii Nation de S. V. Warts. Está Doctor Strange, está Black Widow, el Hombre Araña con su Iron Spider. Black Panther, aquí está Thanos, el Capitán América, Ant-Man. Y de la línea retro tenemos de Hasbro, tenemos a Punisher, a Black Widow y otros personajes por acá. Aquí están los de Toys in the Box, que están buenísimos. Van presto con Dragon Ball, estas estatuas que son impresionantemente geniales. Y también están aquí las más nuevas. ¡Chao, chao, chao! ¡Goku! Dragon Ball S. Rewards. Líneas completas que pueden comprar aquí, las pueden comprar especiales. Acá hay especiales de Funko, de edición de convención. Tenemos Marvel Legends. Estos son sets completos que pueden comprar los sets completos. Si aún les falta algún set, bueno, aquí los venden completitos. Estos de DC Collectibles Batman Black and White. Aquí lo pueden encontrar en Toys in the Box. Play Arts. Que luego no es tan fácil encontrar Play Arts. Barbie Dolls. Las ediciones especiales de Barbie, aquí están. Y también están los de Multiverse, de DC. O de Dragon Stars, de Bandai. Y acá hay más. Multiverse, de DC. O la línea básica de Avengers Infinity War. Aquí tenemos a Falcon. Aquí está Scarlet Witch. Y aquí tenemos varios de línea básica. O si son fans de Hot Wheels. Acá hay una amplia línea de Hot Wheels. Y de Game of Thrones. Aquí tenemos las espadas en tamaño real. Estas son oficiales de HBO. Y son de Barrier and Steel. Están increíbles. O estos de Injustice. Que no lo sabía. Son de 3 ¾. Aquí está Batman. Y en la parte de acá arriba. Encontramos un arcade. De Quarter Arcades. Donde, bueno. Todo esto se convierte en el arcade de Pac-Man. Y viene con su moneda edición especial. Y aquí también lo pueden encontrar en Toys in the Box. Y tenemos aquí. De los especiales de Avengers Infinity War. Aquí está el carro del Capitán América. Tenemos el de Visión, Ant-Man, Capitán América de Civil War. Iron Man de Infinity War. Hay varios de los personajes de los superhéroes. O de los Looney Tunes. Reconstrucciones. Está increíble. Es un Super Mario Bros. gigante. Gigante. Se ven el tamaño de mi mano. Está muy, muy, muy grande. Y también está súper, súper padre. Y aquí hay Funkos de Raymond Bright. Toy Story 4. De Disney. De Avengers. Avengers. Las ediciones de décimo aniversario doradas. Tenemos ediciones especiales. W.W. Los que ven los fantásticos. Ricky Morty. Dragon Ball. Dragon Ball. O los artistas Blink-182. Tenemos Los Ramones. We're the Jack Novick. Guns N' Roses. Queen. Kurt Cobain. Prince. Oden Titanic. Y si son fans de Lego. Tenemos Avengers Endgame. Spider-Man Far From Home. Y lo más padre es que si les hace falta alguno de Batman. Bueno. Batman. Batman. Tu, 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 tu. I'm Batman. Y para los que andan buscando las playeras de Funko. Aquí están las de la colección especial. Diseñadas por Jim Lee. Están increíbles. Lego Star Wars. Edición del 20 aniversario. El conmilenario. Los nuevos sets de Lego de Star Wars. El Soundcrawler. Y lo que me voy a llevar para mi colección. Nada más y nada más que es Falcon. Que es uno de los que nos hacía falta de la línea de Infinity War de básicos. Así que este es el que nos vamos a llevar. Y bueno. Esta fue la visita a Toys in the Box. Que está aquí en Coyoacán. Y pues yo me llevo a Falcon. Y nos vemos la próxima semana. Juego amigos. Bye. Peace. Gracias.